Bueno, Juan, contanos por qué estás acá apoyando a Startup Olé. Bueno, estamos acá en el Centro Metropolitano de Diseño, aquí en nuestra ciudad de Buenos Aires, en nuestra República Argentina. Estamos recibiendo a uno de los eventos más importantes que hay en Europa y sobre todo en España, en un país muy hermano de nuestra República Argentina, recibiendo a Startup Olé, este evento de innovación abierta que promueve la generación de los nuevos negocios, de estas famosas Startup Tecnológicas, que por ahí muchas personas no saben lo que es una Startup Tecnológica. Es ponerle una idea y tecnología y generar una solución. Cada día esto va evolucionando más, estas tecnologías, y Argentina tiene mucho talento, un gran talento. Y desde el Observatorio del Trabajo, que somos un programa radial de investigación social vinculado al trabajo y al empleo, este año estamos por cumplir ya 10 años, 10 años consecutivos en el aire. Y este año estamos aquí, en este gran medio de una gran familia, la familia Marbaso, Ecomedios, una que mi padre tuvo audición de radio allá hace 15 años atrás, cuando estaban en el barrio de Liniers. Y hoy continúan el legado de ese gran transformador, de don Manuel Barbasso, padre, y sus hijos. Y la verdad que han servido interpretar lo que necesita la comunicación. Y están apoyando aquí a los emprendedores, a la Argentina, fundamentalmente a nuestra región sudamericana. Por eso los invitamos a que miren todas las producciones que vamos a tener, porque la forma de encarar el presente y proyectarnos hacia el futuro, es incentivando esto, la innovación abierta, la innovación de nuestro talento. Juan Domingo Palermo, director y conductor del Observatorio del Trabajo, en Ecomedios estamos terminando ya nuestra temporada, los jueves de 20 a 21, pero el año que viene seguramente seguiremos con mejores propuestas.